Hola, ¿qué tal amigos? Soy Blue Demon Jr. Y Eduardo Hernández. Y los queremos invitar este 1 de octubre a festejar el cumpleaños número... Treinta y ocho. Tengo un sentimiento, esta noche será grandiosa, esta noche será grandiosa. Así que vengan a ser disfrazados de luchadores, de caricaturas, los esperamos. No falten. Gracias, lo esperamos. No entran si no vienen disfrazados. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!